Daniel Arroyo, Diputado Nacional. Buenas tardes Daniel, que gusto tenerte en Barrio Adentro. Buenas tardes y un gran gusto. Bueno, muy sensible el trabajo que fuiste haciendo y que concluye hoy con la presentación del proyecto, muy sensible para nuestra audiencia, justamente porque nos escuchan muchos vecinos y vecinas de los barrios del Conurbano. Así que lo primero que te vamos a pedir es que nos cuentes un poco cómo fue la presentación del proyecto, en qué consiste el proyecto y bueno, agradecerte también que hayas puesto tanto trabajo en los sectores populares. Hoy presentamos o presenté un proyecto de ley de mercados de cercanía, mercados alimentarios de cercanía. Eso apunta básicamente a fortalecer los mercados, las ferias, donde el productor va y vende de manera directa. En la Argentina queremos apuntar a tener 400 mercados de cercanía, entre los que existen y los nuevos que se pueden desarrollar. El objetivo es crear un fondo fiduciario, un fondo para dar infraestructura, equipamiento a las ferias, a los mercados, y dar un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para los productores, para que el productor venda de manera directa. Apuntamos a que el productor venda de manera directa, pueda tener más volumen de producción, coloque su producto en los mercados y así, por un lado, bajemos los precios, hay un problema serio de precios de alimentos, está muy duro ahí la situación. Por otro lado, mejoremos la calidad nutricional, bajamos más por los productos frescos, por leche, carne, frutas y verduras, mejorar la calidad nutricional, y finalmente generar trabajo a los productores locales. Ese es el objetivo claro del proyecto de ley que se presentó hoy. También te presento a Eugenio Perrone, que es el co-conductor. Eugenio, ¿alguna pregunta, consulta? Sí, mucho gusto. Estuve escuchando, tanto hoy como anoche, creo, lo que comentabas del proyecto, y solamente cuando mencionabas el tema de precios, la leche que se puede conseguir, la hierba a otros precios, bueno, uno se le, por decir, se le hace agua a la boca. No, 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 no. ¿Cómo se hace para traer a buen precio aquí? El esquema es el financiamiento para insumos, para máquinas, herramientas y logística. Hoy, por ejemplo, el productor saca el azúcar a 40 pesos, y el azúcar termina a 170 pesos en la góndola, o el tambero saca el litro de leche a 25, 30 pesos, y termina en 130, 140 pesos en la góndola. El esquema incluye el financiamiento de la logística, y de darle más volumen a la producción. Por ahí va, la intención claramente es que el productor venda de manera directa, limitar, sacar la intermediación, mercado de cercanía es el mercado donde el productor va y vende de manera directa, donde no hay intermediación, y esa es la forma de bajar los precios. Incluso, todo el financiamiento para la logística, que en el caso de la yerba mate y otros productos, es casi el costo más importante. Claro, por hecho, o sea, también se puede hablar de desarrollo de una logística apropiada para los mercados de cercanía. ¿Se puede pensar en eso? Sí, sí, en realidad nosotros vemos tres cosas. Por un lado, el tema del acceso al crédito, para tener herramientas, máquinas, insumos, darle volumen. Segundo, desarrollar toda la cadena. La cadena de comercialización incluye el tema de la logística. Y el tercero, fomentar los desarrollos locales, o sea, el desarrollo de cada localidad a los productores locales, tiene el objetivo claro de fortalecer las economías regionales. Pero si se trata, sobre el tema de la logística, pero además de ir a vender cerca, que eso también achica mucho los costos. El objetivo es que comer tiene que ser barato en la Argentina y tenemos que lograr generar condiciones, no solo para el comercio barato, sino para una buena calidad nutricional, una manera de hacerlo, fortalecer los mercados de cercanía. Sí. Daniel, ¿qué peso específico tienen este tipo de iniciativas de parte de la política para achicar la distancia que muchas veces se gesta como un abismo entre la realidad cotidiana de la gente y la política? Yo primero creo que está quebrada la relación entre la sociedad y la política. Hay de enojo muy grande la sociedad con la política. Está muy lastimada esa relación. Y que para achicar esa distancia, para mejorar las cosas, hay que resolver tres cosas. Uno, que la plata rinda, y esto ayuda, a que la plata rinda, mejorar el tema de la inflación. Segundo, que la escuela sirva, recuperar la escuela como el mejor lugar en la comunidad. Y tercero, que el Estado te cuide en materia de seguridad. Yo creo que son los tres grandes temas, los tres grandes desafíos que tenemos hoy. Para mí, si no resolvemos estas cuestiones, va a crecer más la extrema derecha. Y eso, en mi opinión, es algo muy negativo para América Latina, muy negativo para Argentina. Con lo cual va a un punto clave. Lo que hoy está desacomodando la vida de muchos argentinos es el tema de la inflación. Es el tema de los precios, el no saber cuánto hace falta. Y lo otro que pasa es que como uno no le alcanza y no llega, se endeuda. La familia se endeuda. Y la gente no arranca el mes de cero. Arranca de menos días. Arranca bebiendo plata y teniendo que pagar un crédito, otro tapando de un lado y del otro. Por eso, a mi modo de ver, esto va directo al punto central, que es ayudar a que la plata rinda y a poder ubicarse uno donde está parado y cuanta plata necesita para llegar a la firma de él. Bueno, Eugenio, vos fuiste director de escuela muchos, muchos años. ¿Qué consideración tenés en relación a esto que plantea Daniel sobre la escuela? Bueno, ahora en los últimos años de pandemia, el tema de la comida de la escuela tuvo que ser llevada a las casas. Se dio como un paso más, ¿no? Porque se evitaba concentrar a la gente. Hubo un primer acancio en Bajo Flores que yo escuché de gente que está en eso ahí. Un primer reparto de comida que fue una cola muy larga, según toda mucha gente, y multiplicó los contagios esto habrá sido en mayo del anteaño. Rápidamente hubo muchos contagios, entonces, bueno, vieron de otra forma grupitos que llevaban a las viviendas las comidas. Y lo que yo recuerdo así como dato histórico, yo estuve ahí en los noventa, aprendí el término los secos y preguntó, ¿cómo los secos? Sí, dice arroz, fideos, los secos siempre hay, lo que nunca tenemos es carne o verduras. Si los mercados de cercanía pudieran tener incluso como, yo que sé, como parte de ese mercado las escuelas, aprovisionarse de productores directos con una calidad, una frescura de los... Bueno, no sé, sería un... una modificación, la verdad, muy importante. Después que, siempre históricamente, hablo antes del gobierno de la Reta y de Macri, cuando estaba, yo estaba Ibarra, el tema de los concesionarios para los comedores escolares, era todo un tema, cuánto dinero se iba ahí y había que vigilar día a día que entregaran lo que decía el convenio que debían entregar. Por ejemplo, el dato sencillo del peso de una hamburguesa, cuánta carne llevaba. Y la vez que probamos de pesarlo, tenía la mitad de lo que decía. Bueno, una cosa es cuando hay grandes cadenas y otra cosa la tensión de los pibes por gente del lugar que sabe lo que come habitualmente y lo que debería comer, cambiaría mucho las cosas. Sí, yo... Primero hay un problema con el tema de los secos no solo en las escuelas sino en general. En la Argentina se está comiendo mucho fideos, harina y arroz, poca leche, poca carne, poca fruta y poca verdura. Los mercados de cercanía justamente lo que tienen es un componente fuerte de frutas y verduras. que claramente van a mejorar la calidad nutricional. Y es un problema para todos comer mal, pero es un problemón para los más chicos. Sí. Porque un chico que come mal aprende mal en la escuela, se le complica todo el resto. Sí. Y en segundo lugar está claro que en la pandemia ha cambiado el esquema. En general los comedores escolares los chicos comían en la escuela. En la pandemia que hubo que modificar todo, eso se transformó en bolsones o módulos de alimentos. Hoy quedó una cosa mixta, quedaron los comedores en la escuela, pero también para muchas familias el tema de los bolsones o los módulos alimentarios. Y eso tiene que ver con que hay mucha gente que no lo está alcanzando. Hay mucha gente que aún trabajando necesita el apoyo para poder llegar a fin de mes para poder acceder a la canasta básica de alimentos. Me parece a mí que el gran desafío que tenemos para adelante es también por un lado fortalecer las escuelas agroecológicas y por otro lado mejorar la calidad prisional en las escuelas con más con un cambio, con más consumo de frescos, con otras condiciones. Objetivamente un chico que come mal se está complicando el resto de su vida y el lugar donde todos ven cómo está donde puede mejorar es la escuela. La escuela con toda la dificultad que tiene sigue siendo el mejor lugar, el lugar de más legitimidad, el lugar más respetado por las familias con muchas críticas sobre los contenidos sobre varias cosas pero es el lugar más importante que existe en la comunidad. Yo creo que hay que revalorizarlo por ese lado y sí, insisto mucho en el tema de los frescos. O sea, no solo hay un problema en la Argentina de precios, alimentos, de llegar a fin de mes hay un serio problema de malnutrición. Sí. Déjame decirte algo también sobre lo que decía recién. Perón al principio cuando empezó a gobernar hablaba de que el servicio militar le daba la pauta al ejército de en qué condiciones llegaba la población. Bueno, no tenemos más servicio militar pero sí tenemos escuela en todos los barrios pobres y ahí es donde se ve cómo llega la población que come y que no come que tan nutrido o desnutrido está. Solo que no tenemos ni sistematizados esos datos ni los gremios docentes o no sé tienen el poder que tuvo Perón en su momento para hacer cambios a partir de esos datos. Así que esto de los mercados de cercanía de que lleguen los frescos no sé de que esté más cerca al productor del que necesita ese producto la verdad bienvenido. Una de las cosas que yo empecé a hacer siendo ministro fue todo el tema del control de peso y talla de los chicos también. hicimos las escuelas antes de la pandemia y después lo hacíamos en los comedores y hay un riesgo grande en la Argentina de una generación de chicos petizos y obesos o sea tenemos que claramente mejorar cuando uno habla de calidad nutricional no es solo el tema de comer mejor para hacer una dieta balanceada es la diferencia entre poder desarrollarse o no en el futuro y por eso yo creo que esto tiene que ser una política de Estado un gobierno del partido A, B o C es lo que hay que hacer en la Argentina. Sí, tal cual. Daniel, la última pregunta de mi parte por lo menos mi hermana consiguió un trabajo en Puerto Madero de limpieza que eran seis días 56 mil pesos y entre las horas de viaje quiere cuidar a los nenes y el colectivo que convenía quedarse en el barrio a vender o generar entonces digo no hay que hablar también de una economía de cercanía. Absolutamente en realidad hay mucho rechazo de trabajo en Argentina exactamente por esa situación una mujer que le ofrecen un ingreso que entre lo que tiene que tener una persona que le cuide a los hijos más lo que va a lo que viene más el sacuchito o lo que coma al mediodía termina casi cambiando la plata entonces sí hay que generar trabajo de cercanía en eso de generar trabajo de cercanía por eso los mercados como varias cuestiones apuntan a eso acá hay que fomentar el desarrollo local generar cadena de producción y de trabajo en cada una de las 2.200 localidades en nuestro país y también mejorar los ingresos porque hay problemas de inflación de precios pero hay problemas de ingresos o sea es pobre hoy para no ser pobre una familia necesita 90.000 pesos hoy una familia que no alquila necesita 90.000 pesos para no ser pobre hoy tenemos gente que tiene trabajo formal que es pobre gente que le cuesta llegar a fin de mes con trabajo sin trabajo con changas sin changas con planes sociales sin planes sociales y por eso es en deuda entonces si es un tema de mercados de cercanía de trabajo de cercanía y también me parece a mí hay que mejorar los ingresos estamos ante una situación donde aún con más trabajo porque seguiendo hay más trabajo está muy difícil la situación social ¿por qué tanto el ensañamiento de los sectores de poder de los medios de los partidos hegemónicos de derecha con los pobres? a mí me parece primero que nosotros tenemos que visibilizar a los que trabajan por su propia cuenta hay 6 millones de personas son cuentapropistas son nacistas plomeros carpinteros gente que hace changas como puede y hay que visibilizarlos segundo lo que hay que tener claro es que la Argentina ha crecido la desigualdad y que hay un problema de pobreza pero hay un problema también de riqueza y de distribución y de mala distribución y es un serio problema que gente que aún con trabajo es pobre yo siempre miro 3 datos como los más críticos uno es el consumo de leche siempre creo que si baja el consumo de leche estamos ante un problema muy grave segundo el tema del control de peso y talla si empeora el control de peso y talla de los chicos estamos ante un problemón y tercero parte de la base es que el que trabaja no puede ser pobre o sea que tenemos que tener ingresos suficientes para que el que trabaja cada vez sea pobre bueno con los 3 aspectos tenemos problemas hoy y eso si exige en mi opinión encarar políticas una política antiinflacionaria una política de distribución y de mejora de los ingresos esa es la manera y es el camino a mi modo de ver me gusta que a partir del programa de mercados locales además de todo un programa de gobierno de desarrollo de crecimiento como una cosa llega a la otra incluso me llamaba la atención tanto en entrevistas que te escuché como ahora que lo mencionas los créditos bancarios a tasa del 3% ¿no? digo alguna vez tendremos que llegar a cambiar modificar la identidad financiera a la dictadura y tener como tenía mi viejo la cooperativa barrial donde depositaba y tú obtenías crédito también bueno reflexiones a partir de lo que dijiste Daniel y el crédito es parte del problema en Argentina el crédito es parte del problema muchas gracias y buenas tardes a dudas a los oyentes